Buenos días, buenas tardes y buenas noches amigos de PostUnited y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy estamos aquí con Elena y Héctor, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Preparados. Además, hoy venimos todos con camisetas de selecciones. Héctor lleva la de Argentina, Elena la de España y yo la de Andorra. Así que en el vídeo de hoy vamos a hacer un juego de las pujas. Me encanta, de mis favoritos. A ver Héctor, ¿qué vas a decir? No, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Mis precedentes han sido buenos. Así que hoy tiene una gran diferencia el juego de las pujas. No va a ser como siempre, ya que hoy va a ser con los precios de Sorare. Ojo a esto. Recordamos que Sorare es un fantasy con dinero real, cartas reales de jugadores que puntúan igual que en cualquier otro fantasy, pero cada jugador tiene un precio real. Así que en cada puja, antes era hacer un equipo con 300 millones de euros, pues hoy tenemos que hacer un equipo con 400 euros. Ojo, 400 euros. Hombre, la verdad que pasar de 300 millones a 400 euros hay una pequeña diferencia, pero obviamente los precios son en euros de jugadores reales basados en Sorare y jugadores que podéis comprar vosotros mismos. Y sobre todo, os recuerdo que tenéis en la descripción el enlace de Sorare, que si os inscribís con el enlace de PostUnited, podéis recibir una carta límite totalmente gratuita. Así que tenemos a nuestro presentador del concurso escondido. ¿Estás preparado? Quizás reconocéis su voz o quizás no. Uy, uy, uy. La va a cambiar. Soy Marcelo, es lo de la... ¡Ah! ¡No, hombre! Bueno, empezaremos, evidentemente, en este juego habrá un portero, un defensa, un centrocampista, un delantero y un jugador extra. Que no digo que puede ser de varias posiciones, es un jugador extra. Empezaremos como siempre por el portero. Tenéis 400 euros, lo recuerdo. Para los que no juguéis en Sorare, una pista. Los porteros siempre es la posición más cara. ¿Vale? Entonces, empezamos con el primer portero. Y es Bono por 192 euros. Dios. ¿Alguien va? Es el Zamora de la liga, eh. Vale, pues... ¿Qué ves? ¿Alguien va por Bono? Ahí vamos. Ay, tío, ya empezamos. ¿Quién trae dos euros, no millones? Que si no ya te va. Ya he puesto millones, va. Nadie más. Se lo lleva Héctor por 192 euros. Verás, verás el porterito que nos va a tocar. Vamos con el segundo. A ver. Y podéis conseguir al Lunin... Está de coña. ...por 58 euros. Está de coña, Marcelo. No, no, estás de coña. ¿Coña? Nadie se lo lleva. Está bien porque no se va a ver bien, porque este rotulador pinta menos. Nadie se lo lleva. No tiene pinta. Vamos con el tercero. Y será Keylor Navas por 96 euros. Solo quedará uno más. No mires. Solo quedará uno más. Yo creo que es lo que vas a poner, porque me interesa. 96 euros. No puedes mirar y tienes que apuntar ya si te lo quieres saber. No, pero ella puede hacer primero una puja y yo puedo hacer otra luego, claro. Elena quiere apuntar. 96. Steve. Steve, ¿dónde va? ¿Dónde va Steve? ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué va, qué va! 130 euros. Que no, no. Venga, confío en Steve. Solo te quedará uno, ¿eh? Vale, confío en él. Huele bien. Steve. A mí me huele más mal. ¿Qué va, tío? Pues estoy al unir. No creo que... Y Elena se tendrá que llevar al cuarto portero, que es Antonio Adán. ¡Ah, no está mal! El Sporting. Vamos, no está mal. Espera, un momento. Portero del Sporting de Portugal por 167. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? A ver, es que juega a Champions. Es que eso sube el precio. Tienes que entender que es el precio del Solare. Y es titular. El Solare es puntual de locos, ¿eh? Al menos te sirve para eso. Vamos con los defensas. Bueno, tío. Exbético, me encanta. Tenéis que ir contando vuestro precio. Yo lo tengo, ¿eh? 208 tengo. Yo... Lo que os queda. Vamos con el defensa. Y empezaremos con el huevo a cuña del Sevilla por 13 euros. ¿13? 13 euros. Elena puja 15. 15 euros. Héctor puja... Es muy pesado. 25. Steve, no vas. No, 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 yo no voy. Steve ya se ha descartado. Yo me he descartado. Elena, 30. 30 euros. Ay, tío, de verdad. 30 euros que podrías invertir en un rotulador, ¿eh, Elena? Yo creo. Héctor, 40. Déjale el rotulador, si no, Steve. Claro. Héctor, 40. Toma un poquito. Ah, no. Paso, tío. Este hombre, tío, va loquísimo ya. Se lo lleva Héctor. Lo está haciendo Sevilla, ¿eh? 40. Es verdad. No sé si es la mejor idea. No creo que sea el mejor momento para hacerte un Sevilla, ¿eh? Vamos con el siguiente. A mí hay que restarme porque soy de Andorra, entonces pago menos impuestos. David Alaba. Por 70 euros. Buena. 71. Ay, Steve, eres muy pesado. No podéis subir solo un euro, ¿eh? Hay que subir de 10 en 10 como mínimo. Steve, bien. Para ti. Bien. Buena compra. Muy buena. Elena no lo quiere. No, sí lo quiero. Pero es que, chicos, faltan cuatro posiciones. Steve lleva gastando dos. Lleva 200 gastados. Elena, el siguiente. Gerard Piqué por 9 euros. ¿Lo quieres? Muy bien. Ojo, a 9 euros, ¿eh? Cuidado. 9 brazos, ¿eh? Sí o no. Uy, 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 uy. 5. No lo quiere. Me deja el último. Se está viniendo. Se está viniendo, Vallejo. Y el último es Raúl Albiol. Vale, bien. Por 7 euros. De una. Me encanta. Se la está partiendo en la liga. O sea, me encanta. Me encanta. La selección de veteranos. Cállate, cállate, porque lo está abordando. Lleva la camiseta de España y está viniendo la selección de veteranos. Qué grande, Elena. Elena lleva gastados 174. Vamos con el centrocampista. Vamos. Y empezaremos con canales por 58 euros. Dame tu boli, si no lo vas a utilizar. Canales, ¿no? Canales 58 euros. Buf, no puedo gastar tanto. Uy, 70. 70 a los dos. Sico. O sea, lo subís de 10 en 10 solamente. Sí, hombre, venga, tal. ¿Qué, sube o qué? Sube tú. ¿10 en 10? Venga, tírala. Tírala. 80. Yo también 80. No, pero no. Tira ahora. Tira antes, Héctor. Tira antes yo. Nos vamos a batir en un duelo, como Martín Presa. Espera, déjame. Que te dé un bolletado en la nariz. Va, venga. Héctor lleva gastados 312. Madre mía. Te quedan solo 88 más palancas. Oh, es que hay palancas. Siguiente. 80 no ha estado, ¿verdad? Sí. Vamos a ir con Wijnaldum por 33 euros. Paso. Está lesionado. Paso, paso. Sí, pero... Wijnaldum por 33 euros. Pasáis los dos. Sí, sí. Podéis a pegar, eh, creo. El siguiente es Modric por 85. 100. Steve, tienes que apujar 110 si lo quieres. No, venga. Pide la palanca. La podéis pedir todos, eh. Yo la pido también. ¿Quién ha ido antes? ¿Quién ha ido antes? Es importante. Yo segunda. Steve, primero. Segundo. ¿Quién ha ido segundo? Yo, yo. Elena, tercero. Las preguntas van ordenadas, así que ya las tengo ordenadas. Perfecto. Para que no lo sepa. Creo que no lo hemos explicado al principio. Si responden bien la pregunta, reciben 100 euros de palanca. Vamos. Primera, para Steve. ¿Quién es el máximo goleador de la historia de la selección de Brasil? Qué fácil. A ver. O sea, vamos a ver. Se suma goles cada año que va pasando y está retirado. Creo que es. A ver, es que tiene que ser. Yo creo que es el que no es. Es que tiene que ser Pelé. Tiene que ser Pelé. Y es correcto. En el momento de grabar este vídeo. Ojo, porque quizás hay gente que lo ve más tarde. Y Neymar está a tres goles solamente. Está muy cerca. Bueno, de aquí tres años dirán que Pelé marcó cinco en la final. No, no, no. No, no. No, no. Cuentan todos los partidos. Ya, pero Steve ganas 100 euros. Muy bien. Segunda, ¿para quién era la segunda? Para Elena. Elena, ¿cuál fue la primera selección en ganar un mundial? Pablo. Uruguay. Uruguay. Correcto, correcto. Uf, 100 pavitos. Y la tercera para Héctor. ¿Quién fue el máximo goleador en el mundial de 2018? El último mundial. Ostras, eh. Hostia, esta te va a ver. Hostia, esta te va a ver. Voy a decir… Cinco segundos. Chilean en Mbappé. Es incorrecto. Incorrecto. ¿Era Schick? ¿Puede ser? Schick fue en la Eurocopa. Ah, era. Y Griezmann marcó cuatro, pero es que Harry Kane marcó seis. Ah, ya, pero sí contra Panamá, tío. Contra Panamá. Contra Panamá metió tres. Es verdad, es verdad. Es fue Harry Kane, así que palanca solo para Elena y para Steve. ¡Vamos! Dicho esto, ¿quién se…? No habéis sido… Sí, sí, seguimos viendo a por Modric. A por Modric, es correcto. 100 y Steve, 110. Elena, 120. Steve, vas. Es complicado, eh. Es cinco segundos para decidir. Sí, voy. Steve va con 130 a enseñárselo a la audiencia, por favor. 130. Elena va con 140. Steve, subes. No puedo ir a 150. No puedes ir a 150. Y me jodas porque me voy a llevar aquí… No, yo creo que aquí hay juego psicológico y ahora van a venir pepinos. Y estaba haciendo el Madrid de la… Estaba haciendo el Madrid de la… Elena, te llevas gastados 314. Te quedan 186 por gastar. No. Sí. Sí. No. Sí. Y, Steve, te tienes que llevar por… 127 euros. Buah, será bueno. A Ricky Puch. A ver, en Solares de Locos porque puntúa súper bien. Esto ha sido un demogorgon. ¿Qué ha sido esto, tío? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? No, Marcelo, tengo miedo de esta risa, tengo miedo, tío. Tengo miedo. Perdón. Vamos con el delantero. Y el primero será Mauro Icardi por 90 euros. Tengo 90 euros, no he llegado. No, pero me da un miedo porque lo otro va a ser raro en rollo. Lo otro puede ser terrible. Si está Icardi, el primero, puede ser terrible. El siguiente será Falcao por 3 euros. Tengo que empujar, tengo que empujar. A ver, el de Elena, como 11 históricos, está bien. 10 seguritos, 10 seguritos. El equipo de Elena juega el partido y luego se va a jugar la partida del mundo. Héctor, ¿vas? No, no voy. ¿Media de edad? Podemos hablar de la media de Edad. Ay, venga, llévatelo, tío. Te cargas la gracia, Héctor. Y Héctor se lo lleva por 30 euros. O sea, estábamos hablando de que Elena podía hacer un equipo de un portero de 35 años. El castillo del jubilado. De 36 años. Modri, balón de oro, que está en un nivel impecable. Albiol, que está en otro nivel superior. Vamos con el siguiente. Albiol titular. El siguiente será Miquel Oyarzabal por 109 euros. ¿De qué os reís, tío? 109 euros. No, no, que es carísimo. Ostras. ¿Cuántos quedan? Dos más. Queda uno más. ¿Cómo? Yo no voy a ir. No, no. Hay que ir con piedra, papel o tijera. Ojo. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. ¡No! Tiene que ir, Elena. Bueno, a ver qué me sale. A ver qué me sale. Pues nada, 109. 109 euros. Oyarzabal, ¿sabes? Que lo estáis tratando aquí. Oyarzabal que es grande. O sea. Ahora me va a salir Abel Ruiz. Para ya, tío. A ver, es grande. Pero no para pagar 109 euros. Este vuelve de lesión. Ya, pero es Oyarzabal que es Oyarzabal. Te quedas con Iago Aspas. ¡No! 84 euros. ¡Qué envidia, tío! Ustras, te lo he explicado, Elena, eh. El mejor delantero español, lo siento mucho. Iago Aspas, son datos. ¿Cuánto he pagado? 84. Actualmente. A Héctor le quedan 58 euros. A Steve, 59. Y a Elena, 77. Vale, vale. Vamos con los jugadores extra. Empezamos con el primero, que es Di María, por 133 euros. A ver, sumamos, sumamos. Pero si no podemos. Lo compartimos. Si hubierais ahorrado, os lo podríais llevar. ¡Joder, tío! No habéis ahorrado. Madre mía. Nadie tiene a Di María. Buah, la quedan tres solo, ¿sabes? Vamos con el siguiente. ¡Buah! El primero es Thomas Lemar, por 19 euros. Ni de coña voy. Yo no voy. Yo tampoco. Ya, pues se lo tiene que ir. Yo no lo voy a elegir. Yo no lo voy a elegir. Vale, voy a confiar, va. 19 pavos, venga, va. Me quedan 59 euros. Te voy a gastar. 19, ¿no? Correcto. Me lo quedo, va. Me sobran unos 39 para irme a algún lado, tío. Maldiva. Siguiente. Se está riendo. Martin Braithwaite por 26 euros. ¡No! Bueno, bueno, vale. ¿Qué Martin Braithwaite, eh? A ver, la está partiendo en el español. Está jugando más que Thomas Lemar. Dando victoria al español el otro día. Yo no lo quiero, eh. Si lo quieres tú, ves. Yo no lo quiero. Yo no voy a ir, eh. Juego psicológico. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. ¿Quién se lo lleva? Steve. 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 La de los descartes del Barça me las, eh. Y os voy a decir que Elena, Elena se lleva por 29 euros a Sergio Busquets. Vale. Hostias. Vale. ¿Podrí Sergio Busquets? Claro. ¿Dónde te vas a encontrar? A uno centro capital. Si me llego a quedaros... Vamos a repasar los equipos. Equipados míos, verdad. Héctor, enseña tu equipo, por favor. Enseña mi equipo, mira. Bon en portería, Acuña, Canales, Lemar, Falcao. Full de aliga, eh. Elena. Vale. Adán, Albiol, Modric, Busquets y Oriazábal. Top. ¿Y Steve? Keylor Navas, Alaba, Ricky Puig, Iago Aspas y Martin Braithwaite. Está bien. Os voy a decir que en mi opinión están igualados y ahora la gente, ¿qué tiene que hacer? Votar. Comentad. ¿Y por qué el mío? Ya está. ¿Una explicación? Voy a ser muy honesto y creo que ha ganado Elena. Vamos. ¿Y tú? A ver, Modric y Busquets en el centro del campo. No pasa ni Dios. Y, ojo, Albiol. El portero es dudoso, la verdad. Pero sí que es cierto que... A ver, ahora mismo juega con cuatro. Eso es así. Ahora mismo juega con cuatro. Pero igualmente yo juego con tres. Ahora mismo juegas con cuatro. Yo tengo un equipo de cinco. Pero ¿cómo está jugando Ricky Puig en la MLS? No se ha hablado de eso. Cuidado. En la MLS, tú lo has dicho. Y Braithwaite. O sea, yo a nivel de los últimos partidos, menos Keylor. A nivel de mí. Que la gente vote en comentarios. Claro, claro. Yo solo digo que a Steve le puntúan cuatro. Porque el portero no puntúa. A mí le puntúan en cinco y a ti cuatro. Yo solo digo eso. Dejo el dato. Bueno, ¿le Marte puntúa? ¿Le Marte puntúa? ¿La de jugar? Bueno, muchas gracias. ¿La de jugar se la sabe? Dejad un pedazo de like. Suscribíos si no lo estáis. Sobre todo, enlace en la descripción para inscribiros en su radio. Llevaros esa carta límite totalmente gratuita. Juegazo top. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!